La está viviendo de terror Entre el polvo y el amor Si tuvieras que elegir entre un buen polvo y un buen amor ¿Qué elegirías? Ella está en dos y tres Y no sabe ni qué hace Y no sabe si ataca o si defende Si 4-4-2 o juega 4-3-3 Porque quiere mucho a su noviecito Que es de esos hombres que tratan bonito Que se sabe fechas y color favorito Pero en la cama él anda malito En cambio cuando está conmigo Se pone triste aunque la pase rico Que ella no es de esas que queman marido Pero lo hace porque el man se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie, movie Una película fea, Kirkcal Fea, fea, oye lo que me dice Me dice que esta vaina no era parte del plan Que el domano al mismo tiempo se le coman el pan Que ya no es de esas que a cualquiera se lo dan Pero está buscando lo que en la casa no le dan Amor, entiéndeme por favor Tú me lo haces mil veces mejor Por eso la ando viviendo en terror Indecisa entre un polvo y el fucking amor Si él se queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda Dice Ella me dice que él no estaba partidos exigentes Y que con ella la pelota piqui de extiende Que hay que me de pierna Que ella es ardiente, es partido de 90 y también de 120 Y el novio en la cama, no dice nada No le jala el pelo ni le mete buena nalga No la trepa por aquí, no se lo pone por allá No la aprieta ni le dice lo bien rica que está Y en la cama las guías les quieren puro loquito No están creyendo en musculosos bien bonitos Con esto no digo que soy el polvo más rico Pero donde como repito Con el pasa momentos sin iguales Pero los problemas todos son sexuales No merece que le hagamos esas maldades Pero ella también tiene sus necesidades Y no la vayan a juzgar Soy el amante y sé que ama el marido de verdad Pero como él se queda yo vine a complementar Que parezca fiesta si el man se queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda en la movie Movie, movie, movie El marido se le queda Mire cuando usted le va a hacer el amor a una mujer Acuérdese bien que esa vuelta toca hacerla con mañita El once ideal Como dice el dicho Primero las damas Primero se le complace el amor y después uno se encarga de uno Si o no dos quien Dímelo Quiricao La chica la máxima Yo taquilla Tell me calito el día Dímelo chachicar The option Connery Dímelo Alberto Sala RH Te la oligarquía máxima Bandera en pleno Panama Puse la Chante No quieran o no quieran Yes Yo naio Fatinico Tanto Fimio Ernesta Kim Song Crew Liberty Crew Golden City Cash Money Song Crew Te veo nítido Quirr Anubikis Ey no sé si a mí solo me pasa que esta clase de historia La secta Black Lion The Fusion Song Crew Que locura pues más se cae en la movie Black Community Crew Si allá esta entre el amor y el polvo oíste